Bueno, decía que hoy es el primer día de la campaña para las elecciones europeas. Euskal Herria Bildu parte de Iruña, de la capital de la nación vasca, y por eso nos hemos reunido en este simbólico monumento de los fueros para subrayar un concepto que creemos fundamental en esta campaña y que también hemos defendido durante los últimos años en el Parlamento Europeo. Euskal Herria es una nación de siete territorios y que tiene derecho a decidir su futuro. Tenemos un contexto europeo en el que los derechos fundamentales de la ciudadanía están en peligro por el auge de la ultraderecha y sus discursos excluyentes, también condicionado por el clima belicista. Y desde Euskal Herria Bildu creemos necesario retomar la idea de los principales valores europeos que no son otros que la democracia y la paz. Profundizar en los valores democráticos y la ampliación de derechos es la mejor de las garantías para frenar a la ultraderecha. Y la profundización de los valores democráticos pasa irremediablemente por respetar los derechos de las naciones europeas, como es en este caso, en nuestro caso, la vasca. A su vez, Euskal Herria Bildu va a seguir defendiendo también en Europa la soberanía de la ciudadanía del conjunto de Euskal Herria, porque es evidente que cada vez son más las decisiones que se toman en Europa y que nos afectan directamente como ciudadanos vascos. Y desde Euskal Herria Bildu siempre hemos defendido que las instituciones vascas, las instituciones navarras, la ciudadanía de este país, por lo tanto, tiene que estar en los ámbitos de decisión europeos. Por lo tanto, trabajaremos e impulsaremos que la sociedad vasca esté representada en los ámbitos de decisión europeos para salvaguardar los derechos y los intereses de nuestra ciudadanía y para que nadie tome decisiones en nuestro nombre que nos afectan día a día y sin consultarnos. Nos encontramos en un momento en el que están en riesgo los valores originarios del proyecto europeo, los valores de la paz y la democracia. Estamos en un momento en que es necesario recordar que es necesario profundizar en la democracia, en las ideas pacifistas, pero también es un momento en el que va a ser más necesario que nunca defender los derechos y la soberanía de las naciones sin Estado europeas como es la nuestra, como es Euskal Herria. Solo queremos subrayar, solo desde los valores de la profundización democrática y la paz, conseguiremos salvaguardar el bienestar y las condiciones de vida de la ciudadanía europea y de la ciudadanía vasca. Al respecto del auge belicista, nos gustaría señalar y denunciar con rotundidad que mientras estamos arrancando esta campaña electoral, seguramente también ahora en este mismo momento en las Bardenas están realizando maniobras militares porque todavía sigue siendo un lugar, un campo de entrenamiento para la OTAN. Queremos recordar que nuestro país votó en contra de la integración del Estado español en la OTAN y en estas elecciones estamos seguros de que Euskal Herria, su ciudadanía, también votará diferente a lo que voten los Estados español y francés a ese respecto.